Wow amigos, llevo dos meses sin hacer esto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas y los extraño. Ok, ok, este, híjole, tengo que empezar este video pidiéndoles perdón, pidiéndote perdón, perdón por desaparecerme, perdón por no decirte, hey, me voy a tomar un descanso y luego regreso, perdón por no decirles nada, perdón por no contestar sus tweets ni sus mensajes en Facebook o en Instagram preguntándome qué onda con los videos, perdón, perdón por simplemente huir. Ah, bueno, ok, este video lo voy a hacer sin cortes, a lo mejor se corta la cámara porque se me está acabando la pila pero ya estoy cargando otra pila, entonces a lo mejor se corta, pero no quiero cortar este video, entonces sale como sale, si me trabo, perdón, si de repente tengo aquí un moco atorado o algo, perdón, este pero bueno, estoy haciendo este video para pues contarles por qué de repente desaparecí de la faz de YouTube al menos y pues bueno, o sea, yo siempre he pensado que soy una persona real, o sea, o al menos en YouTube siempre he querido ser una persona real y es por eso que estoy haciendo este video sin cortes, sin nada, vamos a platicar ustedes y yo y este último año ha pasado algo que es la principal razón por la que dejé esto, simplemente un día para otro dije ya y bueno, cuando yo empecé a hacer videos en YouTube yo me considero como no de la primera generación de YouTube, o sea, no los primeros YouTubers que agarraron la cámara y grabaron nomás porque querían expresar su voz yo soy como de la segunda generación que vio a estos YouTubers se volvió adicto a ver YouTube todos los días, toda la noche y dijo, yo quiero hacer eso tal y como a lo mejor muchos de ustedes les pasa o les está pasando o muchos de estos YouTubers nuevos de esos últimos años pues a lo mejor vieron a YouTubers, se suscribieron, les encantó y dijeron, yo también quiero hacer esto entonces, bueno, este último año yo creo que nunca en la vida había dejado un tiempo tan largo de dejar de hacer videos como estos últimos dos meses y yo creo que este último año intenté mucho volver a sentir lo que sentía cuando empecé a hacer videos porque cuando empiezas a hacer videos, nadie te ve y no recibes nada a cambio de tus videos la única razón por la que haces videos es porque quieres hacer videos esa es la única razón entonces yo cuando empecé a hacer videos, literalmente todos mis días cada segundo de mis días era ¿qué idea voy a hacer para mi próximo video? ¿y qué música le voy a poner? ¿y qué colores van a llevar? ¿y cómo va a estar grabado? ¿con cuántas cámaras? ¿y qué tipo de edición? sin que yo supiera ni editar, ni cámaras, todo el tiempo estaba pensando en eso y este último año quería volver a sentir eso les digo, al principio pues literalmente no tienes que complacer a nadie más que a ti mismo porque a lo mejor alguien lo ve y dice ah, chido tu video, me gustó o no me gustó pero no estén esperando nada ¿saben? cuando ya tienes un público a mí personalmente cuando ustedes llegaron a mi vida yo realmente buscaba complacerlos y obviamente pues divertirme al hacer los videos pero sí sí realmente pensaba mucho en espero que el próximo video que voy a hacer le guste mucho a todos mis amigos que están viendo estos videos y que me siguen en mi canal de YouTube entonces pues sí, al principio pues yo sabía videos porque yo quería hacer videos y porque me apasionaba y porque era algo que realmente soñaba con hacer sin importar nada o sea, sin importar si acaso llegaban seguidores o cualquier cosa pero era algo que yo quería hacer y yo así soy cuando tengo una idea de algo me obsesiono y lo quiero hacer y pues bueno no sé los años pasan ustedes llegan y este último año yo intenté muchas veces hacer videos que me hicieran feliz a mí y a ustedes y creo que fracasé completamente con la manera en lo que lo estaba haciendo muchas veces hacía un video a ustedes les gustaban y al mes decía ok, si les gustó ese video entonces voy a hacer uno muy similar y luego a ustedes no les gustaba entonces eso a mí me frustraba porque era wow, hice un video que a lo mejor les iba a gustar y no les gustó entonces eso no todo mal y de repente intentaba hacer cosas nuevas pero no me llenaba al 100 ¿saben? y todo el tiempo me repetía no, estos videos que estoy haciendo sí son los mejores videos que estoy haciendo y son los que más me gustan a mí y es complicado cuando te metes tanto la idea de lo que van a decir los demás y el simple hecho de subir un video porque tengo que subirlo ¿saben? probablemente yo por eso no soy una persona que tiene millones de suscriptores en YouTube y porque yo sé que los que tienen millones no paran y siguen y siguen y siguen y siempre tratan de encontrar su voz y nunca fallan y yo sí este último año al menos he sido una persona que he fallado muchísimo con con ustedes y con mi canal de YouTube y con mis videos por eso porque eh intenté y me forcé tanto a hacer algo que no me está llenando al 100 que un día dije ya o sea el último que hice fue el tag de la mascota con Tomás y fue como necesito respirar necesito resetear mi cabeza necesito este ponerme otra vez ese hamstercito a trabajar con la pasión que a mí me encanta hacer videos y crear cualquier cosa eh ok no todavía sigue viva la pila todo bien y pues nada este hace poquito me llegó un mail que se los quiero leer de Andrea Galindo y les quiero leer lo que puso no sé si lo voy a poner aquí a lo mejor pero bueno dice el tema bueno el tema del mail decía solo quería que lo supieras y dice hola Beto me llamo Andrea bueno solo quería decirte un par de cosas hace ya casi tres años que vi por primera vez un video tuyo fue tan curioso porque mis padres eran muy reservados y no me dejaban ni tener celular perdón estoy yendo muy mal el punto es que cuando yo empecé a ver videos curiosamente caí en tu canal tu canal y por dios desde ese momento amé youtube como una loca paso día y noche viendo videos y la verdad es que eres mi youtuber favorito por todo el amor con la que haces tus videos jamás he visto una persona que ame realmente lo que hace tu alegría y positivismo siempre me sacaba sonrisas con tanta certeza puedo decirte que me has ayudado en mis días malos ha sido mi gran fortaleza cuando no sé qué hacer siempre ver un video tuyo me ayudaba en mis días malos solo quiero decirte que sigas adelante desde ese primer video hasta el día de hoy todo ha dado sus frutos ve por más sigue creciendo porque créeme haces más que solo hacer videos wow no saben lo que sentí cuando leí este mail porque justo estaba en esta transición en la que dije ya necesito dejar de hacer videos pero no sé qué siguiente video hacer ni nada yo creo que todos tenemos ese youtuber al cual decidimos hacer nuestra cuenta y suscribirnos por primera vez a alguien y ese youtuber hizo que entráramos a esto mágico que es el mundo de youtube y ver youtubers y poder estar conectados con con las personas que hacen videos y con los que lo ven como ustedes ahorita o sea yo creo que a lo mejor este video lo van a ver muy poquitas personas pero estoy seguro que lo que ustedes que están viendo tú que están viendo este video es porque eres uno de mis amigos uno de los que ha estado en este viaje o al menos te interesa no eres de esas personas que a lo mejor se suscribieron y ya se olvidaron de mí entonces realmente este video va para ti quiero pedirte perdón por desaparecer y simplemente no decir ninguna explicación pero necesitaba completamente este break este receso tantito para poder volver a sentir estas ganas y les juro que tenía mucho miedo o sea yo decía tengo que grabar un video tengo que grabarlo pero ni siquiera me atrevía a poner el tripié a poner la cámara y picarle rec como estoy haciendo ahorita les juro que tenía miedo no sé por qué no sé por qué fue que que surgió este miedo en mí pero yo pienso que el miedo es completamente normal es normal tener miedo a todo pero los miedos también se pueden aceptar y puedes vivir con eso y aceptarlo y decir ok sí pero lo estoy haciendo y como en este momento híjole te está acabando la pila no se puede y pues bueno ok tengo este plan va estaba pensando en hacer dos videos a la semana y además el semana con Beto que es el domingo el semana con Beto es un video de lo que hago en mi vida en una semana pero quiero hacer que no solamente sea algo sobre eso quiero hacer videos que involucren siete días o cinco días o sea yo Beto haciendo algo por cinco días no sé si me explico pero bueno ustedes van a ver y además quiero hacer dos videos a la semana pero quiero que ustedes me digan los comentarios si quieren prefieren que suba miércoles y viernes y bueno el domingo o martes y jueves y el domingo de semana con Beto o cinco días de Beto haciendo bla 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 o siete días de Beto haciendo bla 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 entonces bueno eso es lo que me encantaría que ustedes me dijeran también me gustaría que me dijeran qué videos míos les gustan son sus favoritos qué tipo de videos míos son sus favoritos realmente para mí es muy importante saber lo que a ustedes les gusta yo sé que mientras yo haga videos que a mí me hacen feliz a usted le van a gustar y espero que así sea de verdad que muchas gracias por todo el apoyo que me han dado no saben cada vez que recibía un comentario o un mensaje de Beto ¿qué onda con los videos? sentía como como cuando alguien te está tratando de regañar y tú quieres evitarlo cuando llegan las calificaciones y sabes que reprobaste y no quieres ni abrir las calificaciones así sentía estoy realmente muy apenado por eso pero bueno ya estoy aquí estoy muy emocionado por volver a hacer videos y hacer los mejores videos que he hecho en mi vida no soy el mejor y creo que no soy el peor pero soy yo y soy alguien que le echa muchas ganas a lo que hace entonces muchas gracias por este video te extraño muchísimo yo creo que en punto el punto de este video es decirte no los quiero perder no te quiero perder realmente lo que hemos construido es algo impresionante y pues bueno lo logramos la pila nos ha acabado y nos vemos muy pronto dime qué días prefieres por favor esto fue todo por hoy adiós